Y es que mi vida daría por verme en tus ojos María Mirando la noche y los días, quien dijo que yo cambiaría Creyendo que tú volverías, tanto borracho y no te me sales Quiero volar pero no me salen alas, vivo por ahí aprendiendo a la mala Y es que me encantan las mujeres y las malas, ando borracho y no te me sales Quiero volar pero no me diste alas, vivo por ahí aprendiendo a la mala Y es que me encantan las mujeres, como decirle que ni lo vale Si yo también sé de esos jales, llorar por amor también se vale Pero a uno le va a calar lo que uno quiere que le cale esa lucita Por esta vida maldita, porque mañana quien sabe pero aquí estamos ahorita Y hablando de eso va desintiando borracho, pero igual no siento gacho al decirle yo paro tacho En vez de dos y stafarrachos por un canal como usted, topo lo que aguanto cuarta Aunque tope compare, porque nunca compare, hoy que todo lo he tenido Aquí en la mano me ha tendido cuando estaba bien jodido En las buenas, mi compa, en las malas, mi compa, en las peores, mi compa Y en las mejores también, recuerdo lo decía el viejo y hoy sé que lo decía bien Mejor tener un amigo que mil billetes de cien Porque la feria se acaba y antes ni se acaba Pero antes, durante y casi siempre tú ahí estabas Así que hoy la misión es ahogar en alcohol a chava Pues dale otra a mi compa que esta casi se acaba Chales, ando borracho y no te me sales Quiero volar pero no me salen alas Vivo por ahí aprendiendo a la mala Y es que me encantan las mujeres Y es que me encantan las mujeres y las malas ¡Chau, chau, chau! ¡A huevo! ¡Los Aquiles! Es que mi vida daría Por verme en tus ojos, María Mirando la noche, los días ¿Quién dijo que yo cambiaría? Creyendo que tú volverías ¡No, huevo! ¡Como ensayada! ¡No, quedó chingona! Muchas gracias, este canal Gracias, todo Muchísimas gracias por este momento chido Gracias, todo